Hola que tal de nuevo es un gusto volver a saludarles y ahora les voy a compartir un pequeño vídeo de jardinería donde les voy a mostrar algunas ideas muy sencillas de cómo podemos decorar nuestras macetas sobre todo para poner en el interior del hogar o la oficina espero que me acompañen comencemos para hacer los diseños en las macetas voy a utilizar estas piedras decorativas en este tamaño en color crema también voy a usar esta planta que se adapta fácilmente y es muy bonita por su color conocida como payasito la voy a combinar con esta que es conocida como paleta de pintor que es del mismo tipo del payasito y se adaptan fácilmente en interior voy a usar tepecil la tierra para el jardín abono orgánico o humus de lombriz grava perlitas para que no se amase la tierra y estas piedritas en otro color para que resalten más los diseños de las macetas comenzamos como siempre poniendo la base con el tepecil esto recuerden que va a ayudar a que la planta las plantas o los trasplantes tengan un buen drenaje y no se nos ahogue colocamos después la tierra especial para el jardín le voy a colocar un poquito de la perlita como les dije anteriormente para que no se nos achicle o amase la tierra lo revuelve es muy bien y ahora sí comenzamos con el diseño primero voy a formar en la parte de en medio un círculo con estas piedras grandes solo tener cuidado que te quede lo más centrado posible voy a trasplantar esta planta que es conocida como lengua de suegra en otros países como espada de san jorge y también muy popularmente conocida como lengua de vaca ahora antes de colocar los siguientes trasplantes voy a delinear dos áreas más siempre con las mismas piedras grandes ahora voy a trasplantar la planta paleta de pintor esta es una planta que se las recomiendo mucho cuando vayan a hacer sus macetas o arreglos para tener en el interior de su hogar o para decorar la oficina ahora voy a colocar el trasplante de la planta conocida popularmente como payasito pero también se le conoce como hoja de la sangre ahora le voy a colocar a las plantas el abono orgánico conocido como humus de lombriz esta abono es muy fácil de conseguir en supermercados o tiendas de autoservicio también le voy a colocar algunas piedras de colores para que resalten más las plantas las plantas el abono orgánico conocido en supermercados o tiendas de autoservicio también le voy a colocar a las plantas el abono orgánico conocido en supermercados y así es como ya queda esta primera idea de cómo decorar con piedras y plantas una maceta y también les comparto otra opción retirando las piedras blancas de en medio y ahí le voy a colocar otra plantita conocida como calanchoe laxiflora esta planta se puede adaptar fácilmente en el sol pero también puede vivir en la sombra así que por eso la voy a combinar con estas plantas ya que esta es una maceta para interior y esta segunda opción es mi favorita espero que también les guste y el último paso es regar los trasplantes para que se adapten fácilmente aquí les comparto otra idea también la maceta tú la puedes pintar en el color que sea de tu agrado como en este caso la pinté en color rojo porque la tengo en el interior de nuestra oficina aquí retiré primero las plantas que tenía que ya no me gustaban voy a hacer directo los trasplantes ya que cuenta con un buen sustrato o una tierra adecuada así es como queda este segundo diseño acomodar en una forma bonita la lengua de vaca o espada de san jorge así es como queda este segundo diseño acomodar en una forma bonita la lengua de vaca o espada de san jorge por último les comparto esta otra idea es algo más sencillo también voy a utilizar la lengua de vaca o lengua de suegra espada de san jorge según como la conozcas en su país y la voy a decorar con piedras para que tenga mayor realce pues estos diseños son muy sencillos pero le dan mucho realce a nuestro hogar a nuestra oficina espero que te hayan gustado si te gustó regálame un like ayúdame a compartir no olvides dejarme tus comentarios en la parte de aquí abajo y si no te has suscrito suscríbete y nos vemos hasta la próxima hasta luego nos vemos